La labor de la alcaldesa del Centro Poblado El Milagro viene siendo cuestionado por los regidores de este sector, quienes se acercaron a la Municipalidad Provincial de Trujillo para solicitar apoyo. Se ha acordado por mayoría, por todos los regidores, suspender a la señora alcaldesa Marlene Luján Valverde por un periodo de 30 días. El motivo es el incumplimiento de los acuerdos de consejo. Toda vez, desde que ingresamos el 15 de febrero del presente año, en las diferentes sesiones de consejo, hemos manifestado y está en las actas que se debe reglamentar su uso, que no se debe permitir que existan o se otorguen más bailes, ocasionando perjuicios a los vecinos en el entorno de la coalición municipal, que es en la Plaza de Armas. Asimismo, Ponce Cueva indicó que podrían haber oscuros intereses en torno a estas decisiones, que según nos detalla, perjudica a un gran sector de la población de este centro poblado. Nosotros preguntamos de qué recaudación se habla si no ingresa lo que supuestamente debe ingresar. Y al margen de que así ingresara 2.000 soles, ¿cómo es posible que se pueda permitir que dentro de un área municipal se pueda vender licor, se esté cobrando entradas y que más aún hay un montón de grescas en la comisaría? Y hemos asistido y del mismo policía nos dice, siempre llaman a decir sobre el ruido, sobre las peleas. Finalmente, esperarán el pronunciamiento oficial de la suspendida autoridad, Edil, a fin de llegar a un acuerdo que beneficie a su zona.